Música Estamos acá en la librería de la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata Estamos ubicados en un lugar privilegiado de la ciudad Estamos en la Manzana Fundacional, en la Casa del Balcón, 3 de febrero 2538 Donde las personas que quieran acercarse van a poder encontrar una amplia oferta bibliográfica No solo producción nuestra, sino también de librerías y editoriales universitarias Como Udeba, Quilmes, Sarmiento, Villa María, Santiago del Estero, Bahía Blanca, Tandil Un montón, la verdad que estamos re contentos porque todas las otras editoriales apostaron a nuestro sueño Que ya hace varios meses es una realidad Música El horario de atención es amplio y a la tarde también Vamos a estar hasta las 6 de la tarde, la gente que se quiera acercar puede venir Y también lo que nosotros hacemos es presentaciones de libros La verdad que contamos con un espacio muy agradable, muy acogedor Y ahora ya en abril, el 20 de abril, tenemos la presentación del libro Newton en Sueños de Alicia Que es de José Gallo y que tiene que ver con la enseñanza del teatro a través de la ciencia Y también ya tenemos un cronograma de presentaciones de libros de distintas temáticas de autores de nuestra universidad Música Música Música